Hola, buenas de nuevo en un rápido vídeo tutorial donde hoy os explicaré cómo compilar un archivo ASM, en este caso en formato SJSM. Voy a descargar del Github de Manuel Pazos, que tiene ahí un par de proyectos, ambos en SJSM, uno es el Kids Valley y el otro es el Metal Gear. Metal Gear tiene varios archivos pero también se compilaría de la misma manera, compilando el Metal Gear ASM. Vamos a bajarnos el Kids Valley, en este caso, bajamos y simplemente, a ver que contiene el archivo, aquí encontramos, esto de la versión es porque Manuel permite corregir algunos errores que están aquí comentados, errores en el original, en la versión ROM original y él pues cambiando esta versión, aquí en vez de en uno ponemos un 2 y entonces la ROM que se genera es, bueno, pues contiene todos estos cambios, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues estructuras, variables, código de ensamblador de la locura, ¿vale? Y nada más, o sea, esto es lo que es, para los que saben ensamblador, ¿eh? Saben de lo que, saben de qué se trata, para el resto de la humanidad, pues toca aprender, ¿de acuerdo? Vale, eh, bueno, en los ASM se puede, se puede establecer el archivo de salida, en este caso no lo pone, con lo cual lo que va a generar es un archivo .bin. Al hacer así, simplemente, le damos, se pone a compilar, termina y ya tenemos aquí un kvalet.bin que podemos ejecutar tranquilamente. Los .bin son genéricos, funcionan en varias plataformas, por eso hay que indicar, hay que indicar MSX2. Si hubiese sido un ROM, como está directamente vinculado a los MSX, hubiera, arrancaría una máquina MSX. En este caso, como no es así, yo indico que quiero arrancar una MSX2, le doy. Y, nada, arranca, y aquí tenemos el juego. Ahí va, ahí va. Nada, aquí el hit.bin, ¿de acuerdo? Vamos a, ¿cómo generaríamos un punto ROM directamente desde aquí? Pues diríamos, out. Vaya. Es al revés, es que es desde aquí. ¿Ves? Falta. Ahora, ahora sí. Hay que indicarlo antes. Y... Aquí tendríamos un kvalet ROM. Habríamos un kvalet ROM. Y aquí sí que ya no había que especificar nada. Directamente arrancaría la máquina MSX que tengamos por defecto. Y arregla. A ver, por cierto, voy a aprovechar. A ver que tenemos en... En el comando AS, aquí en la ayuda. Vamos a ver. Vale. Sí, aquí podemos ver cómo se indica el out antes que los archivos que se van a compilar o que se van a enlazar. ¿Vale? Y es aquí. Y nada, el resto de información que también es la misma información que existe en la wiki. Bueno, pues nada, si hay dudas o lo que sea, ya sabéis, ponéis comentarios en el YouTube y sobre eso vamos viendo. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.